Escuchen esto, Pablo, escuchen esto. El pueblo consciente protege el medio ambiente. 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 Esta es la manifestación, Pablo, que está realizando un grupo de jóvenes aquí frente a la Embajada de Brasil, exigiendo respuestas y haciendo ese reclamo tanto a las autoridades brasileñas como a las autoridades paraguayas por esta situación que se da en la Amazonía y también en el Chaco. Bueno, vamos a acercarnos, por favor. ¿Me recalas tu nombre, por favor? Hugo Trasmonte. Bueno, Hugo, esta manifestación que decidieron hacer, ¿de qué sectores son, cómo se convocaron y, bueno, principalmente el pedido que están realizando? Bueno, el pedido que estamos realizando es que las autoridades se pongan las pilas y a ganarlo por el tema del Amazonas. El Amazonas es conocido como el pulmón del mundo y se está quemando en estos momentos. Si nos quedamos sin el Amazonas, prácticamente nos quedamos sin el planeta. Nosotros, para convocarnos, simplemente usamos las redes sociales y nosotros surgimos ya hace tres meses y desde ahí vinimos creciendo y creciendo porque el impacto, obviamente, y eso, prácticamente nos organizamos en cuestión de segundos y todo el mundo estaba preparado para salir a protestar por este tema. Te pido por favor que nos acompañe acá para que la audiencia de CTV te pueda ver. Principalmente ese reclamo que se ve a través de las redes sociales es que la humanidad reaccionó de otra manera cuando ocurrieron casos como el incendio en la catedral de Notre Dame. Pero en este caso que nos afecta a todo, que es la naturaleza, como que se ve muy poca manifestación por parte. Bueno, ustedes dijeron nosotros no, nosotros sí vamos a hacer algo. También quisimos que Paraguay se despierte y llamamos obviamente a la ciudadanía para que salga a protestar porque la naturaleza es el lugar donde vivimos. Si nos quedamos sin naturaleza, nos quedamos sin hogar. Y no hay un planeta B. Bueno, y me decían, están convocando también a la ciudadanía que se suma a todo esto. Claro. El 20 de septiembre se va a realizar una huelga mundial y Paraguay también va a ser parte de esa huelga. Y nosotros vamos a estar obviamente informando a la ciudadanía dónde y cuándo va a ser esa huelga. ¿Por qué decidieron? Yo sé que obviamente la Amazonía es parte de Brasil, pero ¿por qué lo deciden hacer aquí frente a la Embajada de Brasil? ¿Ustedes esperan una respuesta, una postura por parte de las autoridades? Claro. Aparte que obviamente para llamar a la autoridad de Brasil todo el mundo se decidió salir hoy a manifestarse frente a la Embajada de Brasil en su país y no nos quisimos quedar atrás, así que acá estamos nosotros. No nos vamos a callar y vamos a seguir hasta que se consiga lo que necesitamos que se consiga. ¿Y el pedido para la autoridad de Paraguay, Hugo, cuál es? Que pongan en la agenda política como primer caso tratar el tema del medio ambiente porque está cambiando y está cambiando muy rápido y tiempo es prácticamente lo que nosotros no tenemos. Gracias, Hugo. Bueno, y quiero que nos quedemos nuevamente con estas imágenes de estos jóvenes manifestándose en favor del medio ambiente y bueno, convocando a toda la ciudadanía, a todos los paraguayos a sumarse a esta movilización exigiendo el cuidado y la defensa del medio ambiente, Pablo.